A ver, preparada, lista Tira, tira A ver A ver que te toca A ver que sale ¿Eso qué es? Intermedio, bueno, tira ¿Eso es? ¿Eso es el medio mitad? Tienes que comer las dos Tira otra vez Tira otra vez, tira otra vez Que encima te han tocado las buenas Míralo Vale, esas son Esa es... Esa rosa Sí, las rositas No dirás, no dirás que puede ser No dirás que puede ser Cosas feas Que al día igual se vuelve A ver Buenas ¡Bien!